En el video anterior hablamos de cómo almacenar las claves privadas. Hoy hablaremos de cómo almacenar las contraseñas de cuentas personales y correos electrónicos de forma segura. En primer lugar, utiliza los servicios para generar contraseñas complejas. Los estafadores utilizan algoritmos sencillos para descifrar los buzones. Te recomendamos que utilices un servicio de generación automática de contraseñas. En segundo lugar, no utilices nombres o fechas significativas. Los estafadores eligen fácilmente este tipo de contraseñas. Aquí tienes algunos trucos inteligentes para ayudarte a crear una contraseña. Utiliza como contraseña términos profesionales que no sean familiares para el público en general y trata de dificultar su comprensión. Las palabras palatalización de las velares pueden convertirse en esta contraseña. Utiliza las fechas no obvias. Por ejemplo, la fecha en que conociste a tu mascota. ¿Cómo conservar mi contraseña? Una vez que hayas ideado contraseñas buenas y complejas para tus cuentas más importantes, debes guardarlas. La contraseña debe guardarse en varios lugares. Si almacenas tu contraseña en un medio conectado a internet, los hackers pueden aprovecharse de ello. Es mucho mejor almacenar tus contraseñas utilizando aplicaciones especiales de almacenamiento. Funcionan como una caja fuerte. Para acceder a la caja fuerte con todas las contraseñas, el usuario debe introducir la contraseña maestra. Te recomendamos que elijas uno de estos cinco servicios. LastPass, Dashlane, SohoBout, StickyPassword, KeyPass.